Viendo Canal 6 de Colcabro ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues el Comando de Reclutamiento del Ejército Nacional inició una importante jornada en la que pretende solucionar la situación militar de los cerca de 970.000 remisos a nivel nacional La normatividad vigente y la ley 48 del 93 nos enmarca de que un remiso tiene una multa de dos salarios mínimos legales vigentes por cada año o fracción O sea que un joven con 5 o 6 años de remiso es una persona que le va a quedar casi imposible cancelar una cuota de compensación militar con multa para poder acceder a la libreta militar. Por eso estamos nosotros acá, pues para verificar la situación de cada uno de ellos y verificar cómo le podemos nosotros llegar a ayudar para que solucionen su situación militar obteniendo la libreta militar Bueno y es que a esta jornada han asistido miles de ciudadanos que han acogido este beneficio. Escuchemos lo que dijeron algunos de ellos Tenía que pagar la multa, ya tenía demasiada multa porque cada año es un millón y medio creo Entonces me dijeron que esperaron a un terremiso Me parece una jornada muy buena que nos ayuda a definir la situación militar para así poder conseguir mejores oportunidades laborales La verdad llevo aproximadamente unos 4 años que no había solucionado mi situación militar Yo nunca volví más a eso, a preguntar, por ahí pronto por dentro del miedo En estas jornadas puedo dar fe que se cumple Bien y con esto el comando de reclutamiento espera que sean más los jóvenes con oportunidades laborales formales y también con oportunidades académicas Desde la ciudad de Ibagué informa Paula Osorio Gracias por ver el video Gracias por ver el video